Juan tiene ahí cada bombica o sea, tiene cada bomba en su móvil seguro, que nos tienes que dar una inicial, Juan ¿Pero una inicial de qué? No se puede pedir iniciales al aire Una historia Una historia que te digan, mira, esto pasó no digas de quién, pero esto ha pasado Bueno, no, vamos poco a poco después se la sacamos la inicial Por ejemplo Una historia bomba, Juan, un secreto bomba que tú sepas de alguien, de alguien conocido, por supuesto que lo cuentes y que no vaya más a él quién es pero que lo cuentes Tendría que haber preparado alguna historia que fuera real que tuviera sustancia y no se identificara al personaje La verdad No, no, se tiene que identificar, ¿cómo no se va a identificar? De poco a poco, hijo Vamos poco a poco, que si no, no nos va a contar nada Queremos que nos cuentes un secreto, que ya hayas escuchado en la tele y nos des unas iniciales ¿Ya está? Es que es chusto Lo pinta, de una manera No, no, díselo, a Juan le gustan las cosas como son Queremos salseo Como si lo conociese toda la vida A Juan le gustan las cosas como son Pues hombre, un coche Que le conozco de siempre Pues es que no te sé decir Ahora mismo hay un cantante Bueno Me gusta como piensas No voy a hacer las iniciales No, no, no la digas Hay un cantante Que está Con una relación Con una actriz ¿Vale? Y sería muy sorprendente saberlo Sí Hay un cantante No, pero ya Es fin La edad La edad Fin Fin, no A mí eso no me vale, Juan Bueno, pues hasta aquí tú y yo O sea A mí que no te valga Me da esa esta No, Juan Es un hombre que va poco a poco Que te va contando las cositas Sí, solo la puntita Y luego A ver, un cantante Perdón Un cantante Un cantante con una actriz Con una actriz ¿El cantante tiene pareja? No, verdad Está soltero Que ya está Que ya no más Juan Fin de la película Juan, Juan Eres un soso Os voy a decir una cosa Vale Qué novelón, tía Boca besada ¡Guau! ¡Bravo! En las mejores librerías del país Boca besada De Juan del Val ¿A quién también le han comido el boquino? Al cantante con la actriz Efectivamente El boquino es la boca, ¿no? Sí Vale, vale, vale O sea, que la actriz ahora mismo tiene la boca besada Claro ¡Qué rico! ¡Tini! ¿Qué? ¿Quién es Tini? Ah, Tini la cantante Ah, Tini la cantante Es que está en Madrid Os voy a contar lo que ha pasado, ¿eh? Estábamos aquí fuera de cámaras Y todos cantando la canción ¿Cómo es? Dale, miénteme Haz lo que tú quieras conmigo No estáis contando esa pregunta Bueno, exactamente Y entonces digo yo ¡Qué pesados todos con Tini! Y entonces he dicho ¡Pero, eh! Estaba saliendo con uno que estaba buenísimo Y han dicho No Ya no ¿Quién es? No puedo dar más detalles No me lo sé, pero Entonces he dicho A lo mejor tiene que ver No, ¿no? Pues la verdad que Que no sé decir quién es Tini Sí lo sé Sí sé quién es Tini Sí lo sé Y te voy a decir por qué lo sé ¿Por qué? Porque he ido a lo miguero Ya sé quién es el cantante Pues yo no Yo no te lo voy a decir Dímelo a mí Creo, ¿eh? Estaba haciendo yo aquí cabalas Por ejemplo P.L ¿P.L? ¿Quién coño? Pablo de Luna ¿Se llama así? P.L ¿Qué? Pablo de Luna no Ese es Álvaro de Luna Ah, claro Perdón, perdón Juan Se ha puesto nervioso P.L ¿Quién es? Yo he dicho ya al cantante ¿Quién es? ¿Pero quién es? Dilo Pablo López Me ha sonado a mí ¿Pablo López existe? Joder, hija Mira, en Next De verdad, o sea Esto no se puede Exacto Los del cubo De verdad Claro, como se haces en prisa Oye, perdón Oye, qué carácter Voy a decir una cosa O sea, si eso está yendo de las manos Sí, perdón, perdón Juan